pues como pueden ver amigos aquí vamos como pueden ver aquí en eeuu lo que pasa que pasan tornados aquí vamos a pasar por una luz y vean cómo está la luz ha quedado sin servicio entonces los conductores porque el carro tiene que el consciente que llega primero tiene que hacer alto y parar y hacer como que está funcionando la luz de la forma tener conciencia porque todos queremos llegar a nuestro destino los trabajos pueden ver en este caso ya tienen dos días que pasan estos lados y vean cómo ha quedado ahí van a ver cuando el fotógrafo va a pasar va a enfocar ahí están trabajando pero vean como los tornados por eso a veces bien recomendable lo que tiene en casa pues tener un bein man porque ahí se puede refugiar un tornado porque eso es de una potencia de aire y todo entonces lo que se va llevando todo lo que viene a su paso y como pueden ver aquí hay tal la evidencia vean aquí pasó la razón con casas con postes ahí sólo el poder de dios hermano puede ser el que el que lo puede salvar de esos estragos pero vean cómo cómo quedó esto esto postes caídos cables caídos árboles unos árboles los saco de raíz otras las ramas vean ahí está un estragos que ha quedado de árboles y así pues hay que siempre encomendarse el dios uno a los trabajos así es de que lo pueden ver ahí que es lo que les puede grabar con ustedes con gran conciencia cuando vayan manejando siempre tengan precaución y piensen mucho bendiciones para la próxima feliz navidad para todos gracias